Música Hola, los dos tenemos algo en común, somos estudiantes del Poli y al igual que muchos de ustedes también soy padre. Por eso en este mes de junio quiero dar un saludo muy especial a quienes plantamos esa semilla de vida y amor en nuestros hijos por su gran labor y reto diario que significa ser los guías de estas grandes personitas porque ellos hacen que todo tenga sentido. Por esto y mucho más, a todos los papás de la familia gran colombiana quiero desearles un feliz día del padre. I love Poli. Música 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 Música